Este jueves, la actriz y periodista Mariana Arias fue la invitada especial de Caras, el programa conducido por Héctor Maugheri en las noches de Caras Televisión y Net Televisión. Durante la cálida entrevista, la exmodelo recordó su paso por la televisión y su actuación junto a Natalia Oreiro. Además, habló de su presente, la edad y el amor. En una charla íntima con Caras, Mariana Arias y Héctor Maugheri, repasaron las diversas facetas de su extensa y variada trayectoria personal y profesional. Arias, tan capaz de animarse a los cambios como de brillar en sus diferentes facetas, recordó sus inicios en el medio, y destacó un momento clave en su carrera, su paso por la televisión y su actuación en Muñeca Brava junto a Natalia Oreiro. Una trabajadora increíble, una mina bárbara. La admiro mucho, comentó con sinceridad la periodista sobre la reconocida actriz. Luego, Héctor Maugheri compartió un video con dos momentos muy especiales de su vida, el inicio de Mariana en las pasarelas y su participación en el Martín Fierro de la moda del año pasado, que reunió a las grandes figuras de la industria. En ese momento, el conductor observó y le preguntó, te veo mirándome con mucha atención, te gusta verte. Entre risas, la ex modelo respondió, no me gusta verme desfilando, por eso seguro hice caras feas. Critico la edad. A todos nos pasa algo con la edad. Es un trabajo, admitió la invitada cuando Maugheri le preguntó si la edad le generaba alguna sensación. Además, Mariana aseguró, que es una etapa en la que tienes las cosas más elaboradas y ya sabes lo que quieres. Mariana, además de ser una mujer multifacética, está en constante evolución. Por eso, afirma, uno aprende cosas con la vida y eso te da posiciones diferentes. Hay cosas que antes no agradecía y ahora sí. Cuando Héctor Maugheri le preguntó por su presente, ella respondió, estoy más conectada con lo que realmente soy. Hoy soy una Mariana más sensible y amorosa, menos exigente y más compasiva. Me permito el llanto y la emoción. Por último el conductor le preguntó por el amor y ella confesó, tuve amores muy lindos y hermosos. Tuve un amor muy especial con el papá de mi hija, Marcelo Cepeda, del que nació Paloma. Fue un amor avasallante, concebido con mucho amor. Fuimos muy felices y nos queremos. MDP